Llegamos al siguiente movimiento posterior al renacimiento, que es el barroco, siglos XVII y XVIII aproximadamente. Algunos dicen que, por ejemplo, el renacimiento es como una perla en una ostra. El barroco sería la ostra más la perla, y después más tarde el rococó serían todos los corales del fondo del mar, es decir, recargar cada vez más esa cosa más primigenia y auténtica que fue el renacimiento, que es como una cúspide en la historia del arte. ¿Qué mantiene el barroco? Mantiene las pinturas religiosas, mantiene el retrato, que va tomando cada vez más espacio. Aparecen también cada vez más los paisajes y las escenas de género. Las escenas de género son escenas de la vida cotidiana. Campesinos, labradores, artesanos, interiores domésticos. Toda esa imagen que antes no existía en la historia del arte, empieza de a poquito a aparecer. Vamos a citar, por ejemplo, en esta época a Caravaggio, uno de los más grandes pintores del claro oscuro. Su vida fue muy corta y muy tumultuosa. Se le asignan situaciones pendencieras, de peleas, hasta de alguna que otra situación de asesinato. Idealmente, él usaba modelos reales. Usaba como si fuera Pasolini en cine, utilizaba modelos de la vida cotidiana. Es más, en uno de los cuadros más hermosos que tiene, en mi opinión, Caravaggio, que es La muerte de la Virgen, la mujer que está recostada, de rojo aparte, rarísimo, la Virgen María, ya fallecida, o según los orientales, dormida, es una prostituta. Fue muy criticado y muy cuestionado por esta obra. Para mí es una obra magnífica. Artemisia Gentileschi, otra persona muy importante. Su padre también lo fue, Horacio Gentileschi. Pero mencionamos a Artemisia porque, digamos, es la primera mujer que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, logró imponerse en la historia del arte. Una excelentísima pintora, con toda la influencia. Y en algunas cosas, en mi opinión, también supera a su propio padre. Es una asistente del papá. Pero fue haciendo su propio camino con lo difícil que era para una mujer trabajar en esa época. La obra más importante de ella, que tiene que ver también con esta cosa de lo femenino que pone al hombre en su lugar, es la Decapitación de Olofernes. Es una obra también muy dramática, donde esta mujer hace justicia por mano propia. Es la primera mujer, entonces, que trabajó en la Escuela de Diseño de Florencia. Esto fue un logro inédito hasta el momento. Bernini, escultor y arquitecto. Las obras que podemos mencionar de este hombre son muy famosas. Es El Éxtasis de Santa Teresa de Ávila, sería la española, que prácticamente parece que esta figura está flotando. No es mármol, pero está flotando en el aire. Tiene un sistema de engarce contra la pared del fondo, que hace que la nube y ella estén prácticamente en el aire. Bueno, es una obra bellísima. La otra obra importante se llama Apolo y Dafne, que es una especie de escena de rapto de Apolo y Dafne, que sería como el dios del amor. Y hay unas ramas esculpidas con unas hojas muy, muy delicadas. Un trajo en mármol exquisito, pero fue hecho por un asistente. Dicen las malas lenguas que mientras el asistente estaba haciendo todas estas hojitas y ramitas y esos detalles, él estaba con la mujer del artesano. Está bastante probada esa teoría. ¿Qué otra cosa importante de Bernini? Y la plaza de San Pedro, que todos recordamos en el Vaticano. Bueno, esa fue diseñada por este escultor del barroco. ¿Qué pasaba en otros países? Algunas menciones. ¿Qué pasaba en Francia? Mencionamos en esta época del barroco a Georges Latour. No confundir con Fantine Latour, otro excelentísimo pintor. Pero este es Georges Latour. Georges Latour era un pintor místico y en la gran mayoría de sus pinturas aparece un sirio, o explícito u oculto, detrás de alguno de los personajes. Mencionamos una obra que se llama El recién nacido, donde se vislumbra esas velas como escondidas detrás de los personajes. Es un signo muy particular para reconocer. Dice Fantine Latour, hacía por ahí bodegones, retratos. Bueno, Georges Latour hace esas situaciones casi místicas, donde hay como una vela escondida. Es una cosa muy particular y muy interesante para descubrir. Llegamos a España, para cerrar un poquito en esta etapa del barroco, nos encontramos con quizás el más importante pintor, también en mi opinión, que es Velázquez. Estamos en el siglo de oro de España, bajo el reinado de Felipe IV. Citamos entre tantas obras, obviamente Las Meninas, que es una obra de muchísima complejidad, porque uno está viendo a Velázquez, Velázquez está pintando un lienzo, nos mira a nosotros, en un espejo aparece el rey y la esposa. Es decir, hay un movimiento virtual, en donde nosotros somos los pintados y los observados por Velázquez, pero a su vez él está pintando los reyes que se reflejan en un espejo al fondo. Es una obra grande, de tamaño grande, que se encuentra en el Museo del Prado. En la zona de Flandes, nos encontramos con otro pintor de muchísimo renombre, que es Rubens. Tenía tantos encargos, tantas obras que realizar, que pintaba con ayudantes. En esa época ya muchos empezaban a trabajar con asistentes, que quedaron en el anominimato de la historia. Pero en este caso de Rubens, eran realmente muchísimos encargos para cumplir. Era quizás para nosotros el más representativo del barroco en esa zona de Flandes. El rapto de las hijas de Leucipo, es una obra también con muchísimo movimiento, con mucho desnudo, con muchos sátiros. Ahí hay una especie de situación de que el amor que rapta a la mujer, es una composición de muchísimo movimiento ascensional, están girando como en el aire. ¿Qué pasaba en Holanda, por ejemplo? Mencionamos a Franz Hals, quizás para mi opinión el pintor que mejor pinta a la gente sonriendo. Imagínense una época donde no había ni selfie, ni fotografía, ni filmaciones, ni nada. Había que captar el gesto de la sonrisa o de la carcajada, a veces de mesera, de gente que estaba tomada de más, había en las cantinas, y pintaba realmente la sonrisa con una frescura, una naturalidad, una potencia realmente única en su género. El caballero sonriente es la obra que mencionamos para representar a Franz Hals, donde se ve esta vitalidad de la alegría de la vida. En Holanda nos encontramos con otro de los pináculos de la pintura del barroco, que es Rembrandt. Rembrandt, quizás uno de los más grandes pintores del claro oscuro, tuvo una vida en su juventud de mucho éxito con sus pinturas, y después poco a poco fue perdiendo renombre, injustamente, por supuesto. Él empieza a soltar su pintura cada vez más, hizo muchísimos autorretratos, se calcula que hizo más de 60, 70 autorretratos, porque no podía pagar ni siquiera modelo, pintaba con sus alumnos. Algunas pinturas que están en duda, si son de ayudantes de él, de alumnos avanzados o de él, porque pintaba con los alumnos en semicírculo, con una sola modelo. Buscaba economizar como podía. Fue uno de los pintores que empieza a agregar más materia en la pintura, y los críticos decían que los cuargos de Rembrandt se podían colgar de la nariz por la cantidad de hoyo que tenían, y ponerlos de espalda a la pared, porque eran de mala calidad. Bueno, esos críticos ineptos que siempre, nunca faltan, que jamás han agarrado un pincel, ni han escrito una partitura, ni han hecho algo bueno en cuanto al arte. La obra que vamos a mencionar de Rembrandt es la ronda nocturna, que realmente de nocturna no tiene nada, porque su oscuridad circundante, en torno a los personajes centrales, obedece al oscurecimiento de las sucesivas capas de barnices y de betún de Judea, que era una cosa muy común que se utilizaba en la época para amarronar, era el típico recurso que se utilizaba para resaltar las pinturas. La obra en sí tiene un título muy largo que se llama La compañía militar del capitán Franz van Incock y el teniente Willem van Reutenburg. Todo eso, que no lo voy a repetir, es el título de la obra La ronda nocturna, donde encima, como decía antes, en cuanto a los temas de los retratos, los personajes importantes de la época buscaban si ellos estaban representados o no en esa obra. Otra persona que vamos a nombrar en este movimiento es Vermeer. Vermeer, un pintor que tuvo 15 hijos, por lo tanto, su vida como pintor fue muy complicada. Se calcula que alrededor hay entre 35 y 37 pinturas solamente de él, pinturas que duraban meses en hacer, pinturas que se han perdido, un pintor de la luz, en donde siempre ponía, digamos, el ventanal en el margen izquierdo del cuadro con el reflejo sobre los personajes en los interiores. Un gran pintor de interiores. Mencionamos, por ejemplo, La joven del aro de perla, de la cual se ha hecho una excelentísima película con Scarlett Johansson, que recomiendo que la vean, y también La lechera, esa mujer que está con la jarra de leche sobre un cuenco, está como en un ambiente de cocina. Son obras realmente de excelentísimo claro oscuro. Hablábamos recién de la evolución de estos movimientos que están como muy concatenados, el Alto Renacimiento, el Barroco, que acabamos de describir, y ya la aparición del Rococo. El Rococo sería, estamos en el año 1700, para que nos vayamos siempre ubicando un poco históricamente. Tiene que ver con un estilo de elegancia, de cierta frivolidad, y también de gran peso decorativo, de los techos, que parecen que son pesadísimos, porque tienen muchísimas volutas, y formas, y flores, y rellenos, y parece que se van a ir encima, sin embargo, todo eso está trabajado con un yeso muy liviano, debajo, encima de una estructura de madera, lo cual aliviana muchísimo el peso de los techos. Parece que se viene abajo el Rococo, pero es todo lo contrario, es sumamente liviano. ¿De dónde viene la palabra Rococo? Viene de una técnica que se llama Rocalia. Rocalia era una especie de ornamentación recargada recargada que se le hacía a las vasijas y a la cerámica especialmente. Estamos en la época de Luis XV, es decir, estamos en la etapa más pesada de esta etapa oscura de la monarquía francesa, que es la época de los Luises, 14, 15, 16. 14, fue el famoso Rey Sol, en torno al cual giraban todos sus cortesanos, el que inició el Palacio de Versalles, que lo trasladaron de donde está el Louvre, era el antiguo Palacio Real. Se fueron y construyeron una zona de pantanos, el Palacio de Versalles. Luis XV, que es el más galante de los tres Luises, que se la pasaba de cortesana en cortesana, y después llegamos al Luis XVI, que fue el que con María Antonieta tuvo que ser decapitado, para que nos ubiquemos un poquitito con estos Luises de una manera fácil. La carga erótica de estos pintores, por ejemplo, de Fragonard, un pintor que, famosa por su obra El Columpio. El Columpio es una damisela que está en un columpio, con unas enaguas, y hay un caballero galante mirándola desde abajo, cada vez que ella venía, ahí venía, y detrás de los arbustos hay otro, o hay un fisgón que también espía. Bueno, de estas pinturas así medio eróticas, intimistas, es típica de la pintura de Fragonard. El pintor más representativo de esta técnica, de la pintura de las bóvedas, de los palacios y de las iglesias, es Tiepolo. Y la sensación que transmite cuando uno mira este tipo de obras tan monumentales, es esa sensación aérea y casi flotante. Por eso las temáticas que representa Tiepolo tienen que ver con situaciones en el cielo, o carruajes, o escenas mitológicas. Una de sus obras más significativas es cuando se llama Apolo conduce a Beatriz de Borgonia ante Federico Barbarroja. Se encuentra en Alemania, en un palacio de Waburg, en Alemania, donde está pintada esta escena mitológica. Esa sensación de nubes, y ángeles, y carruajes, todos pintados en manera escorzada, es decir, una visión desde abajo hacia arriba, realmente impactante. Llegamos ahora a otro movimiento posterior al Rococo, que se llama Neoclasicismo. En la historia del arte, como en la filosofía, como en la música, va a haber siempre un movimiento casi pendular. Va a haber movimientos donde se exacerban lo erótico, lo vitalista, la naturaleza, el color, las pasiones, la sangre, y después va a haber movimientos de volver a lo racional, volver al orden, volver a la armonía, volver a lo académico. El arte pasa por lo mismo que pasa la historia y la política también. El Neoclasicismo, ya estamos pasando el siglo XVIII y pisando el siglo XIX, busca ser un estilo severo, elevado. Este movimiento Neoclasicista encuentra su disparador en los descubrimientos arqueológicos de Herculano y Pompeya, estas dos poblaciones del sur de Italia que se vieron destruidas por la erupción del Vesubio. Entonces, al descubrirse la calidad y la jerarquía de estas obras antiguas, este movimiento se sube arriba de estos descubrimientos, porque hay que volver a los antiguos valores estéticos y académicos y de belleza y de sublimes que eran Grecia y Roma. Coincide este movimiento también con el llamado siglo de las luces, ¿qué es el siglo de las luces? El siglo de las luces, cuyas influencias también llegaron al Cono Sur, a América del Sur, tiene que ver con la Revolución Francesa, con la revalorización de la razón, de la ley, de la norma, del orden y los valores comunitarios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos valores tienen que ver con este movimiento Neoclasicista y fundamentalmente uno de sus pintores más importantes que era Jacques-Claude David. Jacques-Claude David también tuvo la habilidad de estar un poco con los reyes, un poco con la Revolución y un poco con Napoleón. Es decir, fue bastante oscilante, como se dice, panquequeaba según el movimiento político de su época. Hizo, bueno, la famosa obra de la coronación de Napoleón y también un cuadro muy lindo, más lindo, pero estétrico, pero bellísimo, La muerte de Marat, que es este filósofo que muere con su carta en su bañera, que era como su oficina donde atendía a sus discípulos y escribía sus pensamientos y sus proclamas. Otro pintor significativo del movimiento del neoclasicismo es Ingres, también francés, un pintor que ha llevado la excelencia de la academia, fundamentalmente en su dibujo. Después lo vamos a comparar con Delacroix. Delacroix es la pasión y el color y el gesto, e Ingres es la línea y la cosa también neoclasicista, purista, a la belleza helénica, por ser así. La bañista de Balthyron es la obra que todos recuerdan, esa mujer de espalda con un turbante, donde se expresa precisamente lo que estamos hablando. El siguiente movimiento del cual vamos a hablar es el romanticismo. Este movimiento busca una visión nostálgica del pasado medieval. Ellos buscan rescatar lo emotivo, las fuerzas de la naturaleza, el amor, lo erótico, la imaginación, lo individual, en contrapartida del movimiento del neoclasicismo que buscaba más el orden comunitario, la ley, la razón, la organización social, que se refleja en la Revolución Francesa. Como pintor de esta época vamos a rescatar en Francia a Jericó. Jericó, un cuadro que todos, quizás muchos conozcan, es el naufragio o la balsa del Medusa. Medusa era un barco que naufragó, es una gran composición de personajes que sobrevivieron a la catástrofe que están llamando y esperando el rescate en plena tormenta del mar. Uno de los modelos que están ahí es nada más y nada menos que su discípulo de la Croix que posó para su maestro. Hay libros enteros con los trabajos que hizo Jericó en las morgues pintando, dibujando, haciendo estudios y bocetos de gente que había muerto, gente ahogada para poder reflejar en esos gestos y en esas composiciones tan cruentas a los personajes que están en la balsa del Medusa. Decíamos recién de De la Croix. De la Croix está también emparentado con el movimiento del romanticismo en su cuadro quizás más emblemático que es La libertad guiando al pueblo que refleja la revolución de 1830. Este cuadro donde la libertad está con el gorro y con la bandera francesa conduciendo a las tropas. Este mismo movimiento del romanticismo en España encuentra a otro pintor que todos conocen que es Goya iluciente digamos su nombre con apellido completo. Goya empezó pintando cartones para biombos los biombos se hacían en tela pero se necesitaban un boceto original entonces él hacía primero pinturas costumbristas de los juegos españoles juegos de niños juegos de los carnavales las fiestas de las cosechas las fiestas de los casamientos todas las fiestas campestres él hacía los bocetos originales en cartón el bocet pasaban a ser en tela para hacer biombos y tapices él va creciendo obviamente en fama y en reconocimiento y termina siendo pintor de la corte y también pintor de las cosas más dramáticas de la guerra y su serie de grabados los desartes de la guerra o los caprichos con una cosa de humor bastante sarcástico y mordaz criticando a las instituciones religiosas las instituciones judiciales las instituciones en la docencia o sea el academicismo a los docentes a los profesores la forma en que se enseñaba a través del miedo y a través de la violencia en ese tiempo o de sus obras más importantes son obviamente las majas la maja desnuda y la maja vestida una cosa muy novedosa para la época que en el museo del prado se encuentran ambas a veces expuestas de manera conjunta en Inglaterra el pintor que vamos a mencionar es Turner Turner es un pintor de la naturaleza un pintor de las fuerzas naturales es un pintor que al principio es bastante académico bastante convencional en su juventud y luego poco a poco va a ir soltando su pincelada hasta intentar reflejar las tormentas las nubes lo misterioso lo no todo dicho en la pintura algunos quieren reconocer en Turner casi un pre-expresionista es decir una persona que va a ir sublimando la pintura todo esto va a desencadenar en movimientos posteriores la obra El Temerario que era un barco remolcado hacia el dique hacia la orilla es una de sus obras también más conocidas pero también se pintaba mucho como mencioné anteriormente incendios naufragios es decir el registro casi periodístico de los acontecimientos políticos y sociales llegamos ahora a otro movimiento que ya ha entrado en los mediados del siglo XIX que es el realismo en Francia sería de vuelta una reacción a la que al academicismo lo que se llama escuela de Barbizon escuela de Barbizon ahí encontramos por ejemplo un pintor en Francia se llama Millet que pintaba escenas campestres de 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 rezando esa oración que se rezaba a las 12 del mediodía suspendiendo las tareas de labor del campo se ponen a rezar y rescata un momento cotidiano de la costumbre es decir la pintura cada vez deja de ser mitológica religiosa política para empezar a ser cotidiana intimista y sobre todo de la gente de pueblo el pintor quizás más representativo del realismo en Francia es Courbet es para mí el mejor pintor el más completo una de sus obras sociales más importantes se llaman los picapedreros donde aparecen estos hombres en esa tarea tan árdua de picar las piedras para la construcción y también una obra muy grande muy apaisada de gran formato que se llama el taller del pintor donde está él mismo pintando con la modelo y un montón de otros personajes más en su estudio en Rusia el realismo encontramos en Ilya Repin un pintor importante que también hizo pinturas teatrales muchos de estos pintores empezaban como escenógrafos e iba realizando también su tarea como pintores de caballetes posteriormente Los batereros del Volga es una pintura también política donde muestra en diagonal una marcha de estos hombres en una orilla y refleja también la pintura de las conquistas sociales del momento luego de muchos siglos de estos movimientos pendulares de clasicismo y libertad de volver a la razón a la pasión aparece quizás el movimiento vedette de la historia del arte que es el movimiento del impresionismo que va a romper con todos los esquemas va a salir de esta dualidad de la que estamos hablando ¿qué tiene influencia en el movimiento del impresionismo? la estampa japonesa por ejemplo es una influencia de oriente la forma en que la estampa japonesa entiende la perspectiva la manera informal de tocar ciertos temas la composición es inestable se llaman si ya no son esas composiciones centradas o compensadas desde los costados los colores puros o planos esto influye muchísimo en muchos pintores el papá en mi opinión del impresionismo aunque de hecho él no es impresionista es Edouard Manet no confundir con Claude Monet que si es un impresionista pura sangre por decir así Edouard Manet es el papá que convoca esta primera generación de pintores con el tema de pintar al aire libre en eso los acompaña el tema del color el tema de la mancha y el tema de la síntesis eran pinturas de pequeño o mediano formato que se empezaban y se terminaban en el día no se terminaban en el taller como va a pasar con el movimiento post impresionista que la mancha se hace afuera y se termina después en el laboratorio del taller personal Manet como pintor para mi gusto también excelente rescatamos dos obras muy fuertes donde el desnudo tiene un papel protagónico ya estamos pasando a la mitad del siglo XIX la Olimpia de Manet esa mujer que parecería ya también de vida ligera con una esclava negra a su costado está por primera vez el desnudo mira al observador eso fue visto como algo escandaloso recibió crítica recibió denuncia creo que se sacó la obra de exposición bueno obviamente los que hicieron eso quedaron en el olvido y Manet tiene el lugar en la historia que merece y la otra obra también con el mismo tema del desafío de la mujer que mira al espectador es el desayuno el almuerzo perdón en la hierba es del año también 1863 llegamos ya a Claude Manet distinguimos de Eduard Manet este pintor también comienza en sus inicios tiene una pintura bastante parecida a Manet pero luego va a ir soltando va a ir sintetizando la mancha la impresión de su pintura haciendo esa primera obra que le da nombra al movimiento que se llama impresión la obra impresión es como un atardecer con una gran síntesis con muy pocos colores en donde es la impresión que genera en la retina o sea porque el término impresionismo lo podemos tomar de dos maneras es tanto la impresión de la pincelada el que imprime la pincelada en la tela como la imagen que imprime en mi retina es decir la mirada humana es una mirada de síntesis es una mirada que engloba es una mirada que capta atmósferas es una mirada selectiva la mirada digital también en boga hoy en día lee todo igual en cambio la mirada del hombre del artista plástico del impresionista en este caso ellos van decidiendo qué es lo que quieren decir y qué es lo que quieren callar en una obra o lo que quieren que el espectador descubra y vaya deduciendo porque la mezcla de colores se va a armar en la retina no siempre en la tela otra pintura también famosa cuando Monet manda a construir en Iverni en su casa de campo los estanques con los nenúfares ahí ha pintado infinidad de obras con esta temática otro pintor importante de la primera camada es Degas Degas un pintor que tuvo una vida afectiva bastante dicen que era muy reservado muy tímido nunca se casó no tuvo hijos tenía una familia no pudiente pero bueno no de un mal pasar y fundamentalmente su pintura tiene que ver con lo ecuestre tiene que ver con el mundo de las carreras tiene que ver después con la intimidad del baño femenino el desnudo y hacia finales de su vida creo que también porque participó en unas actividades bélicas en 1870 en alguna barricada si no me equivoco tuvo unas esquirlas en el ojo y bueno Degas en la vejez termina siendo un excelentísimo escultor o sea todo lo hacía bien entonces repite muchas temáticas de los desnudos o de los caballos en esculturas en bronce dos cuadros importantes para mencionar Degas uno se llama Latina que es una mujer agachada que está como bañándose en una especie de gran palangana con una visión un poquito cenital vista desde arriba y la otra es la absenta donde hay unos bebedores una mujer y un hombre tomando absenta esta bebida prohibida digamos la bebida maldita de los impresionistas y que Degas cuenta también la tradición que no son gente alcohólica sino que son amigos de él que se posaron para este cuadro tan importante y en escultura no podemos dejar de mencionar la pequeña bailarina que él llamaba el ratoncito que era una bailarina huérfana que vivía ahí en el teatro y que él siempre le daban de comer y que era muy chiquitita y muy delgadita no era muy bonita pero muy flaquita y él hizo esta estatuita en donde tiene un tul que está hecho en género que está en varios museos del mundo hay varias réplicas quiero decir y que hace unos años se discutía qué firma de moda más importante iba a renovar los tutú de estas bailarinas pero creo que primó el buen sentido y dejaron las originales que están como muy avejentadas pero forman parte de la paleta original como pintor otro pintor importante muy emparentado con Degas tenemos que mencionar a Lutrec Lutrec sí tuvo una infancia pudiente pintó sus primeras pinturas desde muy chiquitito pintaba los carruajes que tenían en su casa de campo tuvo un problema de maduración ósea por eso no era que era enano sino que había tenido fracturas continuas de su fémur entonces quedó con sus piernas un poco más pequeñas y el resto de su torso es un torso de cánones normales se lo ha tildado como que era una persona resentida por este problema de salud pero bueno todo eso son infamias y realmente escritos de la época y anécdotas de la época rescatan que era una excelente persona de muy buen humor con un problema de salud delicado talentosísimo que pasó gran parte de su vida como todos saben siendo uno de los pintores del Moline Rouge tanto en pinturas al óleo como el pintor de los afiches de las propagandas de los cabarets y de los lugares de danza que había en París en esa época el Diván japonés es un afiche de los más conocidos y el baile del Moline Rouge también es una de las obras en óleo más grandes y hay registros fotográficos de Lutrec por suerte pintando esta obra vamos a mencionar también dentro del movimiento del impresionismo aunque parezca que no correspondería a dos escultores muy emblemáticos uno es Auguste Rodin Rodin fue rechazado en la Escuela de Bellas Artes cuando era joven y luego fue que llevó a un nivel la escultura que trasladó los principios de la síntesis especialmente y de la energía en la materia a sus propias esculturas las obras que podemos mencionar son infinitas mencionamos fundamentalmente El Pensador y El Beso aparte podemos mencionar Las Puertas del Infierno Las Puertas del Infierno es una obra de unos 3 metros casi 4 metros de altura que tiene una infinidad de mini esculturas que luego Rodin utilizó en esculturas de mucho más formato inclusive tomando figuras de una de las escenas de las Puertas del Infierno las engarzaba con otra de otra temática de las mismas Puertas del Infierno y generaba es decir había una especie de economía y una capacidad de utilizar las imágenes más pequeñas para generar obras con otros títulos en España dentro del movimiento impresionista insisto siempre con el tema del gesto pictórico y de la síntesis pictórica encontramos a Joaquín Sorolla y Bastira pintor de origen Valenciano infinita cantidad de obras las que podemos mencionar como obras muy importantes son los murales o tipos de España tipos de España sería como la gente del Cantábrico la gente de Córdoba la gente de Sevilla la gente de Cataluña es decir pintaba la tipología de cada zona o como obra emblemática de Sorolla de las tantas que podríamos elegir elegimos la que se llama Madre que es su señora que acababa de dar a luz con el bebé es un cuadro con mucho blanco con mucha sábana es una enorme cama donde solamente se perciben las dos cabecitas de la mamá y de su hija de esta primera camada de impresionistas habría más pintores pero hemos mencionado los más importantes surgen como dos evoluciones una podemos llamarla neo-impresionismo y otra post-impresionismo el neo-impresionismo sería la evolución hacia el puntillismo el puntillismo es esa pintura que se realiza a través de pequeños puntos de color por ejemplo si querés que algo se vea medio anaranjado va a haber una cierta cantidad de amarillos blancos rojos o rosas si querés que algo se vea alilado va a haber azules y rojos y carmín y azul ultramar y acel estados y alilados y esa cantidad de puntos 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 casi como un pixelado de la pintura antes de existir el pixelado fotográfico hace que la mezcla del color se realice en la retina estos pintores como dije antes hace unos minutos empezaban la mancha o el proyecto al pleno aire al aire libre como es la pintura impresionista y después la terminaban en su laboratorio en su taller dándole un acabado final los bocetos muchas veces en mi opinión terminan siendo más frescos y más lindos que el trabajo final igual son bellísimos tanto Seurat como Signac es una pintura más racional casi con fundamentos científicos hay estudios cromáticos sobre físicos de la época sobre la teoría del color y la obra más monumental de Seurat se llama tarde de domingo en la isla de la Gran Gat es una especie de bahía en un puerto con un montón de personajes él iba haciendo los apuntes los lunes con tal personaje los martes otros los miércoles otros es decir no estaban estaban en distintos momentos de la semana luego los juntó en su taller y puso que todos los personajes de esos días de boceto de apunte en vivo al aire libre los juntó en la obra final en su taller esto sería el neo impresionismo dentro del post impresionismo ubicamos a dos pintores comúnmente ubicados como impresionistas de la primera época pero no lo son que son Gauguin y Van Gogh amigo enemigo en vida también ellos llevan el color y la línea a un grado superior a un grado de síntesis Van Gogh en cuanto a lo gestual y a lo sanguíneo y a lo visceral y Gauguin en cuanto al color plano que ahora vamos a desarrollar dentro de este movimiento de post impresionistas ubicamos quizás al padre del arte moderno que es Cezanne Cezanne lo que hace es analizar la estructura del cuadro fragmentizándola casi como un papá del cubismo que vamos a ver más adelante hace que la superficie se fragmente se sectorice se geometrice es decir él busca la tridimensionalidad a través de los planos de color este tipo de pintura y hace también hincapié en lo que se llama migración del color Cezanne va a ir en contra del concepto irónico que se dice en el ambiente de la pintura dice triste el pintor que pinta el cielo celeste y el pasto verde él va a hacer que los verdes de ese pasto estén en el cielo y los celestes del cielo estén en el pasto pongo un ejemplo de dos áreas pero puede pasar con múltiples áreas de la pintura que los colores van a recorrer toda la superficie del lienzo como pinturas significativas de Cezanne vamos a mencionar los jugadores de cartas que es una obra muy conocida las grandes bañistas que es una obra que terminó recién a los finales de su vida y la montaña de Santa Victoria que era una montaña que estaba donde le iba a pintar la ley libre y pintó no sé si más de 30 versiones de la misma montaña desde diferentes puntos de vista rodeándola por diferentes senderos y caminos a sus alrededores llegamos así a los dos que mencioné antes luego de Cezanne que son Gauguin y Van Gogh Gauguin era un acaudalado corredor de bolsa andaba en el tema financiero pero de repente por la pintura dejó todo todo y digo todo dejó familia dejó hijos en Francia podemos hablar de un Gauguin francés y un Gauguin en las islas de Tahiti el Gauguin francés era un Gauguin más académico pero ya aparecía este tema de la línea del color de línea de contorno con color línea se llama pintores de línea se llama como Degas y como Lutrec también y también el tema de los planos de color más enteros no tiene mucha modulación tonal los colores son más enteritos por decir así el color local de esta época podemos hablar de la visión después del sermón que es una obra de la época francesa de Gauguin y después cuando él va hacia las islas rompe con el impresionismo entra en el tema simbólico entra en el tema naturista en el tema religioso en el tema de las imágenes sagradas de los isleños y quizás una de sus obras más importantes se llama Manao Tupapau que es una pintura de un desnudo que pintó en las islas llegamos a Van Gogh personaje siempre en el tapete ya sea porque se redescubren aspectos de su vida porque se hacen documentales se hacen películas animadas se hacen nuevas biografías de él era hijo de un pastor protestante tuvo una parte fanático religiosa bastante fuerte de vivir con los labradores de vivir con la gente de campo con la gente más pobre dejó casi más de mil pinturas era un pintor frenético en los últimos meses de su vida llegó a pintar un óleo por día literalmente hasta que a la edad de 37 años decide poner fin a su vida aunque últimamente existen versiones que hacen que estos acontecimientos hayan sido un poco más confusos entre las obras que vamos a rescatar es El Cuarto una obra famosa con su cama y con los cuadritos que tenía pegados con esas diagonales con esa perspectiva tan extraña que todos conocen y la obra de autorretrato con la oreja cortada que fue en ese momento de crisis algunos dicen que fue por un intento de suicidio otros para llamar la atención otros para llamar la atención de su hermano otros porque tuvo una pelea con Gauguin nunca se va a saber a ciencia cierta pero un pintor excelente y como otra obra que yo me animo a agregar ahora es La Noche Estrellada donde Van Gogh con una cantidad infinita de azules y celestes genera casi una materialización del aire con esa noche de estrellas con esta presentación y desarrollo del movimiento del impresionismo cerramos esta parte de nuestra rápida y breve pero creemos interesante historia del arte y nos preparamos para el último gran desafío más complejo y variado y versátil que va a ser el siglo XX hasta nuestros días en comienzos ya del siglo XXI así que tenemos mucho para compartir y para ver el siglo XXI y para ver el siglo XXI y para ver el siglo XXI Gracias.